Mañanas desoladas y vacías, todas las calles de la ciudad son frías, hierven las aguas al fluir por las avenidas, las aceras están solas y calladas, ojalá se pudieran grabar las risas y así poder recordar las alegrías, brillo no hay, todo es monocromático, en tu vida y en la mía todo es caótico, me gustaría tomarte de la mano, pero no podemos tocarnos, la angustia y la agonía llaman a nuestra puerta, traen de invitados ansiedad y desesperación, a veces, solo a veces, llanto y dolor, la soledad nos acompaña todo el tiempo, aumentando así nuestro tormento, no sabes hacia dónde correr, solo te quedas quieto, charlar con uno mismo es el único pasatiempo, después de un rato de maldiciones, gritos y arrepentimiento, llega la calma nuevamente y te arrulla con el viento, la brisa matutina te tumba sobre la hierba verde y fresca, plagada de un rocío perfumado, acostado e inconsciente, imaginas cómo acaba tu sed de éxito desbordado, y ahí, en un lugar que desconocías, que se encuentra en tu mente, hay un torrente de aguas cristalinas, ya no vas tan a prisa y te detienes de repente, no hay pestes de un ayer traumático, todo lo que en el pasado era monocromático comienza a recobrar su color y lentamente te olvidas del dolor, nunca necesitaste ir a otro lado, porque todas las respuestas estaban aquí, búscame más seguido, de mí para mí.